Salió un domingo para nunca regresar Una chamarra y de fibra su morral Y de inclemencias en el camino ha de encontrar La determinación de un hombre sin hogar De valio madre toda la pinche adversidad Con mente clara se aventó y no había pa' atrás Un arco iris él quería encontrar Sin saber que todo era una pura oscuridad Y ahora vive mucho Sin un amigo con quien contar No se arrepiente pues no tenía dónde volar Ahora vive sin hogar No se arrepiente pues no tenía nada No se arrepiente pues no tenía nada Con solo un sueño el pobre sol que vive ya Pues me ha tapado todas las formas de llegar Sufriendo a leguas él se quisiera regresar Porque ha fallado y no había pa' atrás Porque ha fallado y no tiene nada que mostrar Que ha fallado y no había pa' atrás Y ahora vive muy solo Sin un amigo con quien contar No se arrepiente pues no tenía dónde volar Ahora vive sin hogar Ahora vive sin hogar Ahora vive sin hogar Muchas gracias Somos No Cano de Houston Gracias por su apoyo